Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene quemar Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Marcos Paz, la otra mirada Les va a presentar ahora un juego Que Belu y Agu hicieron con nuestros vecinos Ellas preguntaron ¿Qué pasa de 6 a 7? Bueno no, vamos a verlo Así nos informamos y nos recreamos juntos Aquí en Marcos Paz, la otra mirada Buenas tardes ¿Sabes qué pasó ayer en Merlo de 6 a 7 de la tarde? ¿Tenés idea? No, la verdad que no ¿No tenés ni idea qué pudo haber pasado? ¿Seguro? ¿El tren? Una de las opciones Te voy a dar tres opciones Te voy a dar tres opciones Una de ellas es el tren por la vía Los bomberos que pasaron O Una hora El tren ¿El tren por la vía? Sí Incorrecto Porque de 6 a 7 ¿Qué pudo haber pasado? Una hora Una hora Una hora, por eso Bueno, gracias De nada Y la pregunta dice Si vos, ¿sabes qué pasó en Merlo ayer de 6 a 7 de la tarde? Un colectivo ¿Un colectivo? Bien, puede ser, sí, seguramente Seguro que sí Pero te voy a dar tres opciones A El tren por las vías B Los bomberos que justo andaban y pasaron por ahí C Una hora El tren no lo vi Los bomberos tampoco Así que la hora La hora Porque claro ¿Qué pasa en una hora? De 6 a 7 Una hora, claro De todo Cualquiera Muchas cosas pueden pasar Gracias Ayer en Merlo De 6 a 7 de la tarde ¿Tenés idea de qué pasó? No ¿Qué vos? ¿Qué crees que pudo haber pasado? No, no sé Para tirar algo al azar Recién me dijiste Perdió Merlo ¿Cómo? Sí, partido Ah, bien Bueno Te voy a dar tres opciones Para que te fijes A El tren por las vías B Los bomberos Que justo pasaban por ahí C Una hora Eh No, los bomberos ¿Los bomberos? ¿Estás seguro? ¿Vos anduviste por Merlo De 6 a 7? Bueno, entonces te tengo que informar Que es incorrecto Porque ¿Qué pasa De 6 a 7? ¿Qué puede pasar? Para vos ¿Qué puede pasar De 6 a 7? Ah, 6 a 7 Sí, es el tren Porque pasa ¿Qué pasa, Sara? No Bueno, vos sabés que no Porque me da gracia Porque estás a punto De adivinar Obvio Claro, claro Estás a punto Bueno, pero ¿Por qué la C? Porque, acordate A ¿Qué pasa de 6 a 7? A El tren por las vías B Los bomberos C Una hora Ah, una hora Ah, una hora Y tuvieron que pasar Y tuvieron que pasar por ahí C Una hora Sí, sí, una hora Claro Es lo correcto Una hora ¿Qué puede pasar de 6 a 7? ¿Qué pasó en Merlo De 6 a 7 de la tarde? Ayer Ayer Sí, ayer No tengo idea No tenés ni idea Pero no podés Imaginarte ¿Qué pudo haber pasado? No No Bien Tres opciones A El tren por las vías B Los bomberos C Una hora Una hora Pueden haber pasado muchas cosas Claro, ¿Por qué? ¿Qué pasó de 6 a 7? Eh, pasó una hora Claro Por eso Bueno, gracias De nada Bien ¿Tienes ganas de jugar un ratito? Dale ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar A un juego Muy divertido Ahí te lo dije todo Y mirá ¿Vos tenés idea Que pasó Ayer Merlo De 6 a 7 de la tarde? No, ni idea ¿Qué pasó? ¿No te imaginás Que pudo haber pasado? No No Bien Está bien Eh Tengo tres opciones Para darte A El tren por las vías B Los bomberos C Una hora Todos ellos Todos ellos A, B y C ¿Elegís todos? Sí ¿Vos decís que sí? Bueno Yo tengo que decirte Que tenés que elegir Uno nada más Que sería la correcta Pero Sí, porque en realidad El tren por las vías Pudo haber pasado en ese momento Pero elegí una Para vos ¿Cuál? ¿Qué pudo haber pasado De 6 a 7? Y de que no hubieran trenes Por varias horas No sé Me da esa impresión Está bien Bueno Te tengo que decir Que no es la correcta La correcta es La C Una hora Porque de 6 a 7 ¿Qué puede pasar? Ay Dios Qué idiota Bueno Ya perdí los 10 millones Estás viendo Marcos Paz La Otra Mirada La Otra Mirada Ya está llegando Aquí en Marcos Paz La Otra Mirada Una historia de vida Ella es una enfermera Que trabajó Muchísimos Pero muchísimos años En nuestro hospital Aquí en el hospital De Marcos Paz Se llama Felisa Benítez Y realmente Para no perderse Los detalles De su historia Porque en Marcos Paz La Otra Mirada Siempre Siempre prestamos Atención A estos protagonistas A estos personajes Que están en nuestra ciudad Y que valen la pena Que ustedes lo conozcan En Marcos Paz La Otra Mirada Les presentamos La historia de vida De Felisa Técnica en laboratorio Que trabaja en el hospital De nuestra ciudad Desde hace muchísimos años Con la luz Que trabaja en la señora Seguimos Y aberrante De su vida De nuestra casa De nuestra ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los científicos de análisis si a menudo están demasiado ocupados planificando y creando nuevas teorías para hacer mucho de las tareas científicas manuales a menudo dependen de sus técnicos de laboratorio para realizar estas funciones. el técnico de análisis de laboratorio es uno de estos resultados. No es un científico y no puede crear las pruebas que se realizan. Los científicos del laboratorio crearán las pruebas y condiciones de las mismas. Los tipos de pruebas varían dependiendo de su laboratorio y su enfoque científico. Por ejemplo, un técnico en un laboratorio químico puede analizar los resultados de una prueba de acidez de un compuesto químico. Los deberes de un técnico variarán dependiendo de su enfoque científico. Sin embargo, todos seleccionarán muestras adecuadas para sus pruebas. Las pruebas deben asegurarse de que cumplan con todos los requisitos de la prueba, como la fuerza y estructura de la muestra. Llevan a cabo la prueba en estas muestras en un ambiente seguro y esterilizado. Se deben seguir todas las reglas del laboratorio para asegurarse de que la integridad de las muestras no se vea comprometida. Las pruebas varían dependiendo del campo. Algunas serán con manos, mientras que otras serán completamente automatizados. Después de revisar las pruebas, se analizan los resultados. Ellos anotan todas las observaciones sobre las reacciones, incluyendo cómo las muestras interactúan con el material ensayado. Y escriben un informe sobre sus observaciones y presentan sus conclusiones a los científicos del laboratorio. Seguí disfrutando Marcos Paz, La Otra Mirada Otro de los bloques realmente lindos y recreativos que suceden aquí en Marcos Paz, La Otra Mirada, son las curiosidades del mundo. Y en este caso ver artesanos que realizan cosas muy lindas. Arte pero con arena. Arte con arena realmente imperdible. Aquí, en Marcos Paz, La Otra Mirada. Arte con arena. Arte con arena. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Aprendamos juntos, aquí, a través de Marcos Paz, La Otra Mirada. El azúcar es un alimento de origen natural que en nuestro país se obtiene de la caña de azúcar. Su elaboración se realiza mediante un proceso de múltiples etapas que requiere de estrictos controles y análisis para poder obtener la máxima calidad en el producto final. Las etapas del proceso son cinco. Nuestros cañaverales están ubicados en Orán, provincia de Salta. En su etapa de crecimiento, la caña captura dióxido de carbono, que son las emisiones que dañan la capa de ozono, quitándolas de la atmósfera. La cosecha, que se conoce como zafra azucarera, la realizamos entre los meses de mayo y noviembre. Con máquinas cosechadoras, recolectamos los tallos de la caña y los trasladamos en camiones al ingenio, que es el nombre que le damos a la fábrica de azúcar. Allí, la caña se muele sucesivamente hasta obtener dos productos. El jugo de caña, con el cual elaboraremos el azúcar. Y la fibra de caña, también llamada bagazo, que utilizaremos como combustible en las calderas del ingenio, reduciendo así el uso de gas. Etapa 2. Clarificación. En esta etapa separamos el jugo de caña de las impurezas que contiene, en el decantador. El jugo limpio está formado por mieles y agua. Los restos sólidos de esta separación se denominan cachaza, y los utilizamos como abono orgánico en nuestros cañaverales, restituyendo de esta manera los nutrientes que salieron de la tierra. Etapa 3. Cocimiento y separación. Cocinamos el jugo en los tachos de cocimiento, donde el agua se evapora y quedan las mieles, muy ricas en azúcar. La masa cocida resultante está formada por cristales de azúcar y miel, que luego separamos en una máquina centrífuga. Enviamos el azúcar a la etapa de refinado, y la miel a la destilería, donde la utilizaremos para producir distintos tipos de alcoholes, entre ellos el bioetanol para combustibles. Etapa 4. Refinado y centrifugal. Un producto cristalino se hace más puro si se lo disuelve y recristaliza. Eso es lo que hacemos en la refinería. El azúcar que obtuvimos en la etapa anterior, lo diluimos con agua hasta convertirlo en jarabe. Lo filtramos y lo enviamos a los tachos de cocimiento de refinación para evaporar el agua y obtener nuevamente una miel muy rica en azúcar. Esta vez, más pura y con menor color. Luego, centrifugamos la miel, dando como resultado azúcar húmedo de alta calidad. Etapa 5. Secado y envasado. El azúcar húmedo debe secarse para evitar que los cristales se peguen entre sí. Este paso lo realizamos con aire caliente en secadores rotativos. Luego, almacenamos el azúcar en silos y posteriormente lo enviamos a las tolvas de embolsado. El marco para la otra mirada ya está llegando turismo argentino. Qué lindo que es recorrer nuestras provincias a través de un programa de televisión. Así, imaginariamente. Pero lo importante es estar en cada una de ellas a través de estas imágenes. En el día de hoy, Neuquén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!